Miren, esto me compró mi esposa. ¿Qué es? Flores. ¡Puedo hacer eso! Ay, miren, flores amarillas. Ay, como la floricienta. Amor, y viene con la base también. Y viene con su vaso. Ay, qué bonito. Es lo mismo que los hielos que te he visto. Ay, yo voy a cambiar mis florecitas. Qué lindas, qué bonitas. Gracias, amor. Te vas a ir. Hola, YouTube. Miren, mi esposa me ha traído flores, rosas, amarillas. Porque hoy se cumple un año de que estoy viviendo acá en Estados Unidos. Hace un año ya vine a vivir completamente y legalmente a los Estados Unidos. Hoy vamos a celebrar que ya soy casi americana. ¿Sí o no, amor? Soy americana ahora. Como tú. Hola, otra vez. Miren, este es mi look para hoy. La verdad, hoy iba a cocinar. Hoy es miércoles. Es un día normal, muy corriente. Pero mi esposa se acordó que ya llevo un año en Estados Unidos y me dijo, vamos a celebrarlo al restaurante. Así que nos vamos a ir a un restaurante muy americano. Porque yo le he dicho, quiero comer comida muy americana. Porque ya estoy en los United States. Así que ahí nos vamos. Y tal vez le muestro este restaurante al que vamos a ir. Es un restaurante que a mí me gusta mucho. Ayer limpié mi espejo. Así que se ve bonito. Y este es el look. Pantalón es de Sara, que lo compré hace un par de años. El polo lo compré en Perú también. La chaqueta también es de Sara, la compré acá en Estados Unidos. Y el bolso, precioso, lo compré en Perú. Y los zapatos también en Perú. Yo muy peruana. Happy one year. Yeah, thank you. Mi hamburguesa. Y la hamburguesa del Steve. Amor, that's huge. Big burger. Wow, yeah. Y esta es la mía. What kind of cheeseburger did you get? Philly. Philly style. Philly style. Tiene hongos, tiene carne, tiene queso. Y mayonesa porque soy peruana. American burger for an American lady. Thank you. Hi. It's juicy. Very juicy. Mmm, muy rico. Yeah. Oh, yeah. Hola, hoy es otro día. Hoy he grabado videos reflexión. Ahorita me voy al relajar con la Bambi. ¿Quién es hija? Miren, le encanta tomar sol. Es como las baterías. Se pone al sol y se recarga. Así que me voy a ir al jardín con la Bambi. Y nos vamos a divertir un rato. Miren. Birkenstocks y medias. Qué horrible. Miren. Bambi. Y ahora estoy editando. Me toca editar ahorita. Tengo un poco de tiempo, entonces voy a editar hoy. Tengo dos videos por editar. Y luego creo que voy a leer un poco. He hecho dos videos reflexión respecto a no ser patéticas en esta vida. Y otro respecto a lo que he aprendido en este año ya viviendo aquí en Estados Unidos. Lejos de mi familia. Lejos de todo lo que conozco. Y comenzando otra vez. Porque siempre es bueno comenzar de nuevo en la vida. Y yo lo hice mudándome acá a Estados Unidos. Comenzando una nueva vida acá en Estados Unidos. Pero hay muchas formas de comenzar otra vez en la vida. Puedes empezar un negocio, tu emprendimiento, tu empresa. Tienes un hijo o una hija. Terminar una larga relación. No sé. Siempre hay formas de comenzar de nuevo en la vida. Eso es sobre lo que he estado reflexionando estos últimos días. Espero les sea útil. Y ya estoy lista. Ya me cambié para ir afuera. Afuera estamos a 5 grados centígrados. Ya llegó mi esposo y nos vamos a ir a patiperrear con la mamá. Y nos vamos de paseo a patiperrear. ¿No, amor? Sí, vamos a ir a una camisa. Sí. Buenos días. Ya voy a tomar mi desayuno. Hoy tengo huevos revueltos con champiñones. Una naranja. Mis vitaminas. Y estoy tomando cebada. Me he traído cebada de Perú. Les voy a mostrar. Esto es cebada instantánea. Yo tomo bastante cebada porque tiene un sabor parecido al café. Hasta el color parecido al café. Pero no tiene cafeína. Es cebada tostada instantánea en polvo. Así dice, eco. Me gusta el sabor porque es similar al del café. Pero yo no quiero la cafeína. Entonces, de cuando en cuando tomo esto. Esta semana no he grabado mucho porque me vine al periodo. Y estuve bastante cansada un par de días. Pero ya estoy retomando otra vez el vlog. Yo les confieso que cuando a mí me viene el periodo. Yo trato de descansar. Desde que tengo menos estrés en mi vida. Ya no me duele tanto. Ya no siento tanto dolor cuando tengo el periodo. Pero sí me canso. Y es porque obviamente perdemos sangre. Entonces, nos debilitamos un poco durante esos días. Entonces, yo honro mi feminidad. Y trato de descansar esos días. Esos días. Por ejemplo, el lunes y el martes no hice limpieza. He estado descansando. No estaba haciendo muchas cosas. Y he estado comiendo bastante porque me da mucha hambre. Y he estado leyendo mucho. Relajándome. Viendo películas. Viendo series. Cosas que generalmente no hago. Pero que durante esos días de cansancio. Sí suelo hacer. Yo sí recomiendo que si ustedes son mujeres que suelen renegar mucho de su periodo. Suelen renegar y frustrarse y fastidiarse cuando les llega el periodo. Eviten eso. Tienen que aceptar que somos mujeres. O sea, desde que yo acepté que era mujer y que iba a arreglar cada mes. El periodo me viene con menos dolor. Y trato de relajarme y no hacer mucho durante esos días. Yo recuerdo que cuando trabajaba. Yo tenía que tomar muchas pastillas porque el dolor era muy intenso. Y es algo que ya no hago. Ya no me duele tanto. Me he dado cuenta de que mi dolor ha disminuido. Y creo que es porque vivo una vida mucho más calmada. Y con menos estrés que antes. Si trabajan, traten de tomarse todas las cosas con calma. No se apuren. No se ataranten. Relájense. Esos días, si quieren ser flojas, sean flojas. No hay ningún problema. Y dejen que los demás las engrean. Este es mi consejo para cuando reglamos. Ya hice la limpieza. Ya prendí mis velas. Les voy a mostrar. Este es el perfume que estoy usando ahora en estos últimos días. Es un perfume floral de Natura que se llama Esencial Exclusivo. Es un perfume floral especiado. Pero tiene un poco de cítrico que lo hace más ligero. No es tan intenso. Entonces creo que me va a ir súper bien ahora en primavera que ya comienza a calentar un poco. No es un perfume dulzón. No es un perfume intenso. Es más, si a ustedes les gustan los perfumes de Natura y trabajan en oficina. Yo creo que sería un buen perfume. Y se siente bien, se siente limpio, se siente elegante de mujer prolija. Me gusta mucho. Y tiene un toquecito como que unisex. Algo así. Y me gusta bastante. No es tan intenso, no es tan dulce como los perfumes que yo suelo usar en invierno. Y por eso ya lo he comenzado a usar en estos días más cálidos. A mí me encantan los olores. Me encanta usar perfume. Me encanta prender mis velas. Me encanta que mi casa huela bien. Me encanta que todo esté limpio. A mí no me gusta el mal olor. Creo que es porque cuando yo crecí en un lugar llamado Chimbote. Y es un lugar donde hay mucho mal olor. Es un puerto pesquero donde se procesa harina de pescado. Entonces siempre olía mal. Chimbote siempre apestaba. Y nunca, nunca me gustó. Entonces siempre cuido de que todo en mi casa huela bien. Huela limpio. Esté limpio. Tengo una obsesión con los perfumes. Tal vez es por mi trauma de haber nacido en Chimbote. Ahora sí me voy a poner a editar otro video más. Miren, estoy usando mi chompita de fresas. Porque se viene primavera y estoy emocionada. Ya se viene lo mejor del año. Primavera y verano. Ah, estoy emocionada. Y esta es la cena. Tengo pollo a la plancha, garbanzos y ensaladita. Porque siempre es bueno comer verdes. Y ahí está mi esposo y vamos a comer. Rico. Rico, rico. Y ahí está. Gringo aproved. Y ahí está la Bambi esperando. Miren, está salivando. Es que a ella le encanta mi comida. Mi comida es sencilla y simple porque a mí no me gusta pasar mucho tiempo en la cocina. Hoy es sábado. Es día de hacer compras semanales en el supermercado. Y este es mi outfit para hoy. Súper sencillo. El invierno saca mis outfits más simples y sencillos. Pero bueno. El pantalón lo compré en Zara hace unos tres años atrás. Las botas las compré en Perú. Y esta champita es de mango. Nos vamos al supermercado. Hola. Me olvidé de grabar en Giant haciendo las compras. Pero voy a hacer mermelada de fresa. Yo compro la fruta orgánica cuando está a buen precio. Compré la fruta. Y antes de que se me malogre, cuando ya veo que ya la fruta se está poniendo viejita, la congelo y la guardo en la congeladora para hacer smoothies o para hacer mermeladas, batidos, esas cosas. Así me dura más. Entonces ahorita voy a hacer mermelada de fresa. Yo a la mermelada le echo solo un poquito de azúcar, una cucharadita de azúcar y nada más. Y el resto del dulce se lo doy con stevia. Yo me traigo de Perú stevia. Estevia es un endulzante natural más sano que el azúcar. Entonces yo traigo mi stevia de Perú. Pero esto se lo echo al final. Y ya de ahí les muestro cómo queda. Hola, mi amor. Hola. Mi esposo está haciendo trabajo y está limpiando las cosas. Y acá la bambi está ensuciando. Por acá está nuestro bosque, miren. Hoy es domingo y me llegaron unos pedidos que hice de Amazon. Me he pedido skin care. Me pedí un serum de niacinamida. Porque el serum que tengo ya se me acabó. Y la niacinamida es buena para las manchas y el melasma en la piel. Este es de Good Molecules. Y dice que es hecho en Corea. O sea, es un producto coreano. Estoy probando productos coreanos. También me pedí este de Pyong Kong Yeol. También es un producto coreano. Y es como una esencia. La cuestión es que leí que era bueno para dar hidratación a la piel. ¡Ay, qué bonito! Y también es un producto coreano. Dicen que es como una esencia para dar hidratación a la piel. Y también me pedí un peine de jade para peinar y masajear mi cuero cabelludo. A mí me gusta tener esto. Me gusta hacerme el washá, los masajes en la cara. Ahora este es para masajear el cuero cabelludo y está hecho de jade. Así que me pedí estas cosas. Las voy a comenzar a usar. Y ya después yo les voy a decir qué tal me fue con todo esto. Hoy día estamos a 16 grados centígrados y hay sol. Nos hemos venido a tomar cervecita. Y ya se viene la primavera. Estamos emocionados de que ya no va a haber más nieve.